Música Regresamos con más información La Secretaría de Bienestar Social hizo presencia en la sesión ordinaria ante el Consejo Municipal para presentar el informe estadístico de personas atendidas en la vigencia 2018 El área de psicología de la Secretaría de Bienestar Social presentó el informe de vigencia de 2018 ante los concejales donde mostrará los resultados obtenidos y que fueron propuestos en el plan de desarrollo Fue dar a conocer todo un trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Bienestar Social en el área de psicología Nosotros somos un área transversal a todos los nueve ejes poblacionales Entiéndase por nueve ejes poblacionales, infancia, adolescencia, primera infancia, mujeres, diversidad sexual, adulto mayor, etnias Son estas poblaciones con las que nosotros diariamente trabajamos El trabajo de nosotros consiste en la atención psicológica, individual y familiar Programas de capacitación y formación, talleres experienciales, así como visitas domiciliarias Ligia Emma Tascón Cruz, psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social Habló sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes en Tuluá El año pasado nosotros establecimos con unos indicadores bastante altos Una problemática en la zona rural de Monteloro Ahí llevamos a cabo aproximadamente el 20% de las atenciones a esos jóvenes estudiantes En atención individual y familiar Sin embargo, es decir, nosotros debemos comenzar un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Con el objetivo de realizar mayor prevención dentro de las áreas o dentro de los programas educativos Desde la Secretaría de Bienestar Social buscan realizar ejercicios de sensibilización en la familia Con el objetivo de que reconozcan la problemática que afecta al núcleo familiar y la dinámica social El trabajo tiene que ser de manera continua No puede ser solamente un ejercicio de prevención Tiene que haber un trabajo terapéutico para esos jóvenes Con el objetivo de brindar, digamos, un acompañamiento y un seguimiento El Consejo Municipal propuso algunas medidas para que la Secretaría de Bienestar Social Siga atendiendo las necesidades sociales del municipio Fueron intervenciones más que todo en temas del manejo del recurso De realizar una reingeniería en el tema de los programas sociales De que exista mayor articulación dentro de las secretarías Para que los indicadores, digamos, o los resultados se puedan ver más reflejados La Secretaría de Bienestar Social continuará buscando formas de articulación con otras secretarías Que le permitan fortalecer los procesos de brindar apoyo y acompañamiento A la población tulueña en el casco urbano y la zona rural ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!